Continuamos con más de su programa Portuguesa Potencia número 54 de hoy jueves 12 de marzo del 2020. Corresponde, bueno, ahora gestión en marcha. Aquí conversamos de manera directa con nuestros trabajadores y en este caso le vamos a hacer un pase a Juan Ramón Aguilar. Que se encuentra allí en la empresa Pedro Camejo. Una empresa que hace aproximadamente dos meses fue entregada a la gobernación del Estado portuguesa y nosotros en Alianza Estratégica se le entregamos a un productor que ha venido rescatando y levantando esa empresa que lamentablemente producto de que muchos de esos equipos estaban dañados, se hizo una importante inversión y esos equipos hoy en día están en funcionamiento. Y que pueden ahora prestarle servicio a nuestra patria, prestarle servicio a nuestro pueblo. Así que, en ese sentido, nosotros hemos venido trabajando con esas grandes alianzas. Que quiero aclarar, no son ventas de acciones. Nosotros no estamos privatizando a Pedro Camejo ni hemos privatizado ninguna empresa del Estado. Nosotros simplemente hacemos alianzas estratégicas. No vendemos. Nos ponemos de acuerdo para que ellos la administren. Y por supuesto las pongan en buen estado. Porque la empresa Pedro Camejo estaba literalmente cerrada. No le prestaba servicio a nadie. Porque los equipos no servían. Ya tenemos más de 20 cosechadoras funcionando. El día que fui a hacer la inspección habían siete en el campo. Y en los próximos días estaremos allí dando los anuncios necesarios de esta importante empresa. Pero dejemos que sea Juan Ramón Aguilar quien nos haga sus comentarios. Adelante. Saludos, gobernador. En esta tarde nos encontramos aquí en el municipio de Turian, Estado Portuguesa, en el complejo agroindustrial Huerbancara, donde se encontraba la empresa socialista Pedro Camejo, que ahora con la alianza que hemos tenido, gobierno nacional, estadal, conjunto con los trabajadores, les queremos mostrar lo que en realidad venimos haciendo en dicha empresa. Buenas tardes, señor gobernador. Aquí nos encontramos los trabajadores. Estamos haciendo un recorrido para que vean el trabajo que hemos realizado de recuperación de toda la sede. Primeramente vemos el ornato, la infraestructura de la empresa, el rayado. Todo el trabajo que hemos realizado desde el 27 de enero, se viene realizando el trabajo conjunto, trabajador y productor. Y gracias al apoyo que usted nos ha dado, y aquí echándole ganas, echándole ganas, si podemos, podemos hacer las cosas bien, podemos echar adelante. Y aquí tenemos la cosechadora, el proceso de recuperación. O sea, ya está en el proceso de salir al campo ya, solamente ultimando unos detalles que le faltan, y ahí es para partir al campo. Bueno, eso es para que el pueblo de Venezuela, también el estado portuguesa, vean que la alianza estratégica que está ampliando nuestro gobierno nacional con el gobierno regional, para que vean que no es mentira, que es realidad lo que nosotros como trabajadores, quienes más pueden decir la verdad, que somos nosotros mismos los trabajadores, que les podemos mostrar aquí dentro de las instalaciones. Estamos en el terreno de la maquinaria, donde se están haciendo las reparaciones, se están haciendo todos los ajustes para la cosecha que tenemos de frente, que es la leguminosa, y estamos en un plan de trabajo de máquinas operativas y máquinas que tenemos en recuperaciones, gracias a esa alianza estratégica que tenemos con ustedes, trabajadores, empresas y gobierno. Bueno, sí, gobernador, como lo dice el compañero Henry Matthews, estamos llegando a lo que es la parte de taller. Buenas tardes, señor gobernador. Bueno, como les estamos contando aquí, la empresa está surgiendo, que es lo que lo anima, pues, a trabajar bastante. Las áreas verdes, eso está agarrando el monte parejo, o sea, monte en la gramita, pues, como se dice. Eso va a quedar bonito, gracias a usted y que lo está dando ese apoyo, esa cosita ahí a nosotros, porque nosotros somos los trabajadores que tenemos que levantar empresas, junto con usted, con el conjunto que está aquí. Bueno, estamos contentos por esa cosa. Le doy muchas gracias y me siento orgullosa de que esta empresa eche adelante, porque sí es así. Y esto lo sabía yo, que esta empresa iba a echar adelante por usted, gobernador, porque yo sé que todo es de sus manos. Y gloria a Dios por eso, porque yo soy cristiana y me gusta esto, y me siento muy orgullosa. Y nunca me ha faltado, porque la empresa me ha ayudado, me he fortalecido, gracias a usted, señor gobernador. Sin más hacer referencia, le damos las gracias. Gracias, gobernador. Ya que, después de lo que dijo la compañera de trabajo, ya con esto nosotros queremos o estamos aportando el granito de arena para el estado potencia, como es el estado portuguesa. Y bueno, muchísimas gracias, gobernador, y en realidad satisfecho de todo esto. Y gracias también a Dios primeramente, gobernador. Bueno, allí pudieron ver a nuestros trabajadores, dicho por ellos mismos, de lo que se ha significado la alianza estratégica que hicimos con los productores. ¿Cómo ha beneficiado de manera directa a los trabajadores? Los mismos trabajadores que estaban antes, que así lo comentan, cómo estaba la empresa antes y cómo está ahorita. De eso se trata, tratar de poner nuestro granito de arena para rescatar lo que se tenga que rescatar. Y ahí están los resultados, ahí están los resultados. Eso va a convertir como una especie de núcleo agrícola que le va a prestar servicio a los productores, de manera tal que podamos seguir avanzando en función de las mejoras de la producción en el campo hasta lograr convertir a portuguesa en una potencia sustentable. Pero bueno, ahora nos toca historia de vida. Vamos a darle el pase a Belix Heredia, que se encuentra ya en Gato Negro con una nueva historia de vida. Adelante. Gracias, gobernador, por el pase. En esta oportunidad nos encontramos en el asentamiento campesino José Antonio Páez, Gato Negro, poblado 2, de la ciudad de Guanare, en la casa de nuestra amiga Catiusca Camacho, quien nos contará su historia de vida. Catiusca, cuéntanos tu historia. Bueno, yo le doy primeramente, gracias a Dios, yo fui, yo fui allá a una clínica, a tu casa, pero el doctor Mauricio Belmonte me dijo que tenía que operarme de emergencia porque si no, por el momento, se me iban a dañar. Y bueno, yo fui a la gobernación y me apretaron ayuda y me pidieron que tenía que meter papel. Y yo me fui papel y gracias a Dios en ese papel que te dé. Ya fui como cuatro o cinco veces que abartecí meto como el protocolo de la gobernación. La licenciada Lucía, primeramente, la fe a Dios. La licenciada Lucía siempre estuvo con nosotros, en lo que andamos, la fe a Dios. Bueno, entonces, cuando la última gente fui, estaba allá el doctor Manuel. Él me dijo que sí, que ellos me van a ayudar. Y la licenciada Lucía, tú le decías, tenga fe, que ellos me van a ayudar. Bueno, y cuando estuve para allá, la última fue, la última vez, y él me dijo que le diera el número mío y me quería contactar al doctor Guillermo, que me iba a operar. De repente, ya había perdido la fe, porque prácticamente sí había perdido la fe. Le dije, mamá, que sea lo que Dios quiera, ya no sé qué va a pasar. Le dije, de repente me llamaron de la gobernación y yo incluso no quería ir. Cuando fui hacia allá, me encuentro le dije a Lucía y me dice, Catiuca, hoy se hospitaliza. Yo no quería creer. Yo lloré, yo me emocioné con la otra compañera que está ahí, nos abrazamos, lloramos, todo ahí. Y le dije, bueno, primero, gracias a Dios que estuvimos fue y que estamos aquí. Y si nos ayudaron, el gobernador sí nos ayudó, sí. Muchas personas dicen que no ayuda, pero yo soy testimonio de eso. Así es. Que sí, gracias a Dios, porque él sí me ayudó, porque aunque fuera vendió mi casa, fuera vendió mi coroto, todos no me fueran operados porque la operación era buscada y no tenía recursos para hacerlo. Pero bueno, estamos aquí, yo soy testimonio de eso. Vuelvo a decir que sí me ayudaron, que sí me metieron la mano ahí cuando yo necesité. Y así como me ayudaron a mí, espero que ayuden muchas personas que también tienen el mismo problema. Lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo. Y yo dije que sí, que incluso ahora sí al hospital y una muchacha se iba a llorar y tenía lo mismo que yo tenía. Yo le dije, mami, vaya a la gobernación y tenga fe que allá la ayudan. Así es. Ella salió muy contenta. Le dije, bueno, allá precisamente y yo me hubo buscado los doctores de abastecimiento. Eso no es cualquier cosa que un doctor sea mujer de su ciudad, donde vive para acá, para operarnos a nosotros. Le dije, eso es muy costoso. ¿Quién va a hacer eso? Esos son los enlaces que tenemos de la Secretaría del Despacho, Comisión de Salud, porque son pago las instrucciones del gobernador del estado con el estado Lara, con sus doctores también que están comprometidos porque somos un solo gobierno. Estamos protegiendo la salud de todos los venezolanos. Por supuesto, en nuestro estado, de todos los portugueses. ¿Qué ha te buscado? Otra cosa. Fuiste inicialmente a la gobernación en la oficina de atención al portugueses, recibieron los papeles posteriormente. Cuéntanos esa parte. Mi mamá fue primero y ella fue la que... La que inició el proceso. Sí, meter la ayuda por la gobernación. Incluso ella me dice, vamos, y yo le dije, no, no voy para ninguna parte. Yo estaba como desilusionada cuando me dijeron que tenía eso, que si no me movía rápido me podía perder el riñón, podía perder el otro y me iban a hacer reales. Entonces, mi mamá me dio eso, una ayuda, no materialmente, nosotros querían una ayuda que nos operara, no importa en el sitio que fuera, sino que nos operara. Que nos operara. Antes mi mamá me dio eso, me llamaron y cada vez íbamos, íbamos y después nos llevaban a Valdezcimiento. Ok, ok. Las consultas eran en la ciudad de Valdezcimiento y siempre todo fue costado por el despacho del gobernador y por el gobernador de acá. En una usita, incluso nos dieron todas las estadísticas, todos los grupos. Tengo mucho que agradecerle a este gobierno porque de verdad, sí tengo que agradecerle al gobernador que de verdad se portó de maravilla con nosotros, fue un grupo y él lo fue con nosotros. Nosotros no pagamos nada. Nosotros estábamos ahí, nosotros no compramos nada, si compraríamos un agua porque es lo esencial. Pero todo, comida, Lucía ya se movió, esa se movió como una loquita para ir para acá. Yo les doy otro caretón y mucho a esa señora porque de verdad, ella está en lo que le gusta. Ella ama lo que hace. Ajá, ama lo que hace. Uno se llama ahora. Y entonces yo le agarré mucho cariño a esa señora porque ella estaba ahí y cada vez nos llamaban y broma. y ella es de verdad, de corazón se te muera. Ella ama lo que hace, de verdad, le pone amor a lo que hace. No está hipócrita, no es hipócrita. Y con la, de esa milagro, también estuvimos ahí. Bueno, de verdad, eso fue un equipo que todos tuvieron, todos en la operación, todos estaban ahí. Eso, esa parte que quiero que me la comentes, el día de la operación, cuando llega ese día tan esperado por ti, por tu familia, por todos los pacientes que estaban esperando ese día. Cuéntanos, ese día cuánto duró la operación, cómo trataron esos médicos. Esos fueron de maravilloso, no tengo que detrás. Incluso el doctor Manuel estaba ahí, estaba la licenciada. Estaban todos ahí pendientes, todos los doctores, los anestesiólogos, los anestesiólogos, todos, ellos estaban ahí. Y incluso, hace otro día, ellos fueron, nos vieron, estaban, estaba pendiente de todo, en la noche, en la directora del hospital. La doctora Erika. La doctora Erika, todos, el doctor. Incluso estuvieron hasta dos o tres de la mañana. Pendiente de todo. Era un pendiente ahí. Todo eso fue, fue una gran bendición. Eso fue, claro, dolorida y todo, pero tenían los apoyos que estaban ahí. Ustedes sentían ese apoyo de parte de ellos, el pendiente de todo. Estaban ahí, cómo será que incluso los otros que estaban en la hospitalización se sorprendían, que son estos y bromos, porque tenían como aquello, estaba el doctor, estaban los doctores, estaban todos ahí con nosotros, apoyándonos hasta tarde. Cuando ellos se fueron, hace otro día, llegaron, un vuelto temprano, estaban ahí, apoyándoles y hasta que nos vinimos para la casa. Pero todo fue, todo salió bien. Exactamente, ¿cuántos días tienen hoy de operado en Catioca? Hoy, a mí me operaron el 15 de febrero, el 15 de febrero, el 15 de febrero, el 15 de febrero, como a las 7 de la noche. 15 de febrero del 2020. Ah, del 2020, de hace hoy, exacto, ahorita, hace 19 días. 19 días, ok. Por allí, cuando llegamos, me mostraste lo que tenías, se lo puedes mostrar a todas las personas para que vean lo que, esa operación te hizo lo que tenía tu cuerpo. Esto era lo que tenía, esta piedra. Las piedras en el riñón. Encontraban en el riñón. Y eso causa dolor. Bueno, el doctor más adelante nos puede hablar qué es lo que hace, bueno, que se forme esta parte dentro de nuestro cuerpo y él nos puede explicar más adelante por qué se forma esta piedra. Mira, yo me quedé sorprendida porque es que es una piedra, parece una piedra de verdad. Es una piedra. O sea, es cierto. Bueno, yo estoy sorprendida, doctor, de verdad porque colócala, colócala dentro del potecito. ¿Quieren escuchar? ¿Quieren escuchar allí? Mira, que es una piedra. Bueno, mira, yo estoy sorprendida de verdad, Catiuca. Pero bueno, mira, estamos haciendo el trabajo, Cati, estamos haciendo el trabajo, estamos comprometidos con ustedes. Son todas las instrucciones que nos ha dado el gobernador Potencia, Rafael Calle. No descansamos. Rincón a rincón vamos haciendo el trabajo, tal, por supuesto, como nos lo ha incluido nuestro presidente, Nicolás Maduro, que es parte fundamental también de este proceso revolucionario, que nos inspira cada día a seguir ayudándonos a ustedes, porque ustedes son el pueblo, son los que mandan. Y nosotros pues estamos aquí para obedecer, para obedecer. y bueno, aparte de esta guerra económica que nos tiene, el gobierno sí está cumpliéndole a los venezolanos, el gobernador sí está cumpliéndole a los portuguesenos. Más allá de que de la guerra pues, que tenemos como ya lo nombramos, estamos dando en todo por el todo, por ustedes. Estamos trabajando día y noche, el gobernador así nos lo ha dado, nos lo ha dicho en cada ruido, en cada espacio que entienda, vamos a ayudar a nuestro pueblo, ayudemos a nuestro pueblo, sin distinción alguna, Catiusca, así sea, de un partido político, nosotros los revolucionarios no nos vamos, o sea, no nos medimos por eso, pues, siempre ayudamos al que lo necesite, al que necesite de nosotros, siempre el gobernador va a estar allí. No vemos raza, ni político, ni qué partido, ni este, ni aquel, ni qué es amarillo, ni qué es azul, ni qué es moreno, ni qué es blanco, no, siempre estamos puestos a ayudar a nuestro pueblo, siempre, porque amor con amor se para, como nos decía nuestro comandante supremo y eterno, Hugo Chávez, que, bueno, que hoy se cumplen siete años de su siembra, hoy jueves cinco de marzo del 2020 se cumplen cinco años de su siembra, de su siembra, y bueno, vaya nuestro mensaje a todas nuestras personas que nos están escuchando, que nos ven a través de la televisión general de portuguesa, a través del programa portuguesa potencia de nuestro gobernador Rafael Calle, que estamos trabajando, Catiusca, pueblo de portuguesa, pueblo de guanares, estamos trabajando porque ese legado que nos ha dejado nuestro presidente eterno, Hugo Rafael Chávez Frías, está siendo implantado en todos los venezolanos, aquí en el estado, en todos los portugueses, en todos los guanareños, las guanareñas, sin distinción alguna, nuestros niños, nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestras personas de la tercera edad, nuestras adultas, nuestras adultas, amor con amor se paga, Catiusca, por eso estamos nosotros aquí, haciendo el trabajo, día a día sin descanso, sin descanso, porque nosotros no descansamos, de lunes a lunes estamos siempre y vigilantes, Catiusca, estamos vigilantes de esto, porque fíjate que tú fuiste operada y estamos, hace 19 días, estamos hoy aquí visitándote en tu casa, haciéndote el seguimiento y control de tu operación, cosa que en gobiernos anteriores no lo hacen, nosotros pues como gobierno revolucionario que somos socialistas, que somos, estamos aquí en tu casa, haciéndote la debida, el debido reconocimiento también, y dándote las gracias también por confiar en nosotros, por confiar en el gobernador, que hay un equipo de hombres y mujeres trabajando día y noche, Catiusca, el doctor Ramelías, mira, eso es impresionante, impresionante, la cantidad de personas que siempre nos llaman, nos mandan mensajes, dignidad de mente son abordados, porque para eso estamos comprometidos con nuestro pueblo, comprometidos con todos los portugueses, las portuguesenas, y por supuesto comprometidos con Dios primeramente, comprometidos con Dios, porque todo lo hace Dios, casi, nosotros estamos aquí gracias a Dios primeramente, después gracias a nuestro gobernador, Rafael Calle, gracias a la revolución, entonces bueno, Catiusca, emocionada, porque fíjate que a mí me emocionan estos casos, porque me llenan, ¿sabes? llenan a uno y estamos haciendo el trabajo, o sea, uno se siente feliz, uno se siente contento, porque tú estás feliz, tu familia está feliz de que estás sana, ¿sí? Entonces bueno, eso es un reconocimiento también a ti, en este momento quiero que tú le des un mensaje a todas las personas que nos están escuchando en este momento, que tú misma le digas a esa persona que sí te operada, que sí existimos nosotros como gobierno y que dale un llamado de esperanza a todo nuestro pueblo. Bueno, a todas aquellas personas que están ahorita, ahorita están bajos de recursos y están enfermos, incluso tienen lo que tenía yo o peor que yo, primeramente que tengan fe en el Señor, en Dios, y que ocurra la gobernación que sí, sí ayuda, porque yo te doy testimonios que sí me ayudaron, se portaron de maravilla conmigo, con los otros que fueron conmigo a Barquisimeto y con el doctor, ahora el doctor Manuel, que está a cargo de allá, que lo busquen y que pidan ayuda, porque si no tocan la puerta no se va a abrir, porque hay que abrir y tocar para que puedan abrir. Así es. Y ellos nos van a ayudar amablemente, así como me ayudaron a mí, los pueden ayudar a ustedes. Y tengan fe que primeramente fe en Dios que sí lo hace. Y este gobierno incluso que hable mucho de broma, muchas personas hablan porque no saben o no abocan allá, no piden ayuda. Por eso hablan mal del gobierno. Pero yo no tengo que hablar nada mal del gobierno porque gracias a Dios sí me ha ayudado. que me ha ayudado. Gracias. ¡Gracias!